Así fue el Mundial de Sudáfrica 2010. Grupo A, clasificaron Uruguay y México. Grupo B, Argentina y Corea del Sur. Grupo C, Estados Unidos e Inglaterra. Grupo D, Alemania y Ghana. Grupo B, Países Bajos y Japón. Grupo F, Paraguay y Eslovaquia. Grupo G, Brasil y Portugal. Y Grupo H, España y Chile. Octavos de final, Uruguay eliminó 2 a 1 a Corea del Sur. Gana 2 a 1 a Estados Unidos. Países Bajos 2 a 1 a Eslovaquia. Brasil 3 a 0 a Chile. Argentina 3 a 1 a México. Alemania 4 a 1 a Inglaterra. Paraguay 5 a 3 a Japón en penales. Y España 1 a 0 a Portugal. Cuartos de final, Uruguay eliminó 4 a 2 a Gana en penales. Países Bajos 2 a 1 a Brasil. Alemania 4 a 0 a Argentina. Y España 1 a 0 a Paraguay. Semifinales. Países Bajos eliminó 3 a 2 a Uruguay. Y España 1 a 0 a Alemania. Partido por el tercer puesto. Alemania le ganó 3 a 2 a Uruguay. Gran final. España se coronó campeona del mundo ganándole 1 a 0 a Países Bajos. Poeta. Chao. Poeta. A cad Illus. Troka. Emanilia. Poeta. lulies. Países.